Están haciendo un moreno ¡Qué bien! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Bue! ¡Eso es el timbre! ¡Tengan cosas! ¡Uuu! ¡Tengan cosas! ¡Tremenda rata! ¡El 7 balas de escopeta! ¡El 2! ¡Yo tenía 20! ¡No me hacía el negro de escopeta! ¡Tengan balas! ¡Tengan balas de escopeta! ¡Que diga que la vengo! ¡Tengan balas vos, Julio! ¡De escopeta! ¡Eso va a ver la tercera cabra! ¡Que diga que la vengo! ¡Venga, cierre! ¡Venga, cierre! ¡Venga, cierre! ¡Venga, cierre! ¡Venga, cierre! Julio! ¡Oh! ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué es esta animalita? ¡Esta chetadita! ¡Mira, a ver! ¡Mira, a ver! ¡Mira! ¡Mira! ¡De una entras, mi no! ¡Y todavía te sube el cargador! ¡Me vas a encargar! ¡Me tiemblo al otro, mi no! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Vamos, cojóname! ¡Vamos, cojóname! ¡Me traje! ¡Me traje! ¡Vamos, cojóname! ¡Mira, la venta en Drama! ¡Úmilio expido! ¡Ay, ay, ay! ¡Nooo! ¡Estoy, estoy, estoy, estoy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya y largo! ¡Ya y largo! Están ganando dos bots cada uno ¡Ay, man! ¡Arriba! 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 ¡Ve! ¡Mira curando! ¡Te sigue! ¡Te sigue! ¡Ya se lo llevó a Stagio! ¡Ya se lo llevó a Stagio! ¡No se lo llevó! ¡No se dio vuelta el carrito! ¡La piedra ya! ¡No se le dio vuelta! ¡No se le dio vuelta! pero no estamos ni cerca, Onero nos revivió lejos vamos a ver donde estamos dice que el negro primero salvo mis nalgas y después lo revivo venite, 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 que nosotros no acabamos de revivir, no damos nada y le damos la pistolita oye, a eso le damos la pistolita, esta chetadisima traelo, traelo traelo, traelo por aca voy a lutear aca, pero este negro anda de todo mañito luteando, vela con compañeros asi paquenos enemigos traelo, traelo, traelo pucho viendo que ocupo los minis se los llevo de enero no, 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 no lo ha resentido lo cual supo ya lo voy a bailar me encontré para bajar aquí donde es el carro pa' yo pensé que mirá que tope una curuta y se le pegó el carro bueno se le salió el chasis voy lo mas rápido que puedo voy a llevar esta griselda por lo menos pucha pero venga esta griselda aquí es un miserable una bala dejó venga 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 un arma con una sola bala laelardo ahí el carro le colorle el carro cien 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 el carro eh sebastià borroncillo aquí estoy del lado de tuyo Bajélo, bajélo Dos, dos bajados Bajé el carro Bajé otro Negrito, estabas aquí al lado mío Negrito, ¿por qué te vas? Bajado otro Bajé los del carro Bajé otro No, dos carros, ¿por qué ni a ver? No, dos carros 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 Oh, dos carros No, dos carros No, dos carros No, dos carros 100 al arbolito yo tengo bala volando de sniper el arbolito 100 100 100 100 100 100 100 100 tengo la que la pastilla digamos quitó quitó tocó negrito entrá estoy matando cielo hágame no andes popeta no andes popeta no andes popeta solo andes no sniper es malo . No, 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 no. ¿Desde cuándo los minis os lo curan 5? dos minis me tire y me curó uno 5 y el otro ahí ¿Tienen que ir a Franco? No Arriba Franco, Franco tiene mano que Franco Franco ahí hay un mano con Franco No te cuesta Cuidado Cuidado Quieren unas balitas ahí, de rifle O de fusil Allá baje uno, en el carro baje uno Me acabo de contar la kill No te cuesta No te cuesta No te cuesta No te cuesta Al lado adelante No te cuesta 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 Por eso No te cuesta 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 ¿Ustedes van fuera de zona o no? y voy a hacerle un masaje falta uno pues está en zona si se pudo mira yonatan con los morenos esperate que este salga esperate que el ultimo se haga a ver si vas a ganar jajajaja vio el carro por donde va aca a donde julio esta en el tunel esta en el tunel esta es un bolsito no 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 Yo no puedo decir que se puso la puzcara Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm